Hola chulinaquis, espero que estén súper bien. En el vídeo de hoy vamos a realizar un rostro completo de productos Pharmacy. Así que vamos a saber si realmente funcionan, si son buenos productos o si solamente lo dicen por vender el producto y ya. O sea, ¿realmente funcionan estos productos? Lo vamos a saber en este vídeo, así que si quieres enterarte lo que pienso sobre todos estos productos Pharmacy, sigue viendo el vídeo. Muy bien, aquí tengo todos los productos de la marca Pharmacy que tengo. A lo mejor muchos de ustedes no conocen esta marca, pero últimamente esta marca ha cogido un gran auge y se le está dando un montón de atención por la manera en que se venden los productos. Así que vamos a ver si el auge de esta marca es porque los productos son buenos o simplemente porque quieren vender los productos. Ya me apliqué mi tónico, el próximo paso es nuestro hidratante y voy a estar utilizando esta crema de Dr. Tuna. Este es el Caléndula Face Cream, dice Deep Hydration, así que básicamente dice que es para una hidratación profunda. Dice que contiene aceite de caléndula natural, el cual hidrata profundamente la piel. Ok, como pueden ver, se ve que es una crema bastante espesa. Tiene un olor, el olor es bastante suavecito, no es nada fuerte, pero huele rico. Voy a aprovechar y voy a aplicar también el área del cuello. Una vez que la piel va absorbiendo el producto, se siente pegajoso. Así que es una crema bastante espesa que, por lo que veo, sí puede proveer una hidratación profunda. Para mí no es incómodo, pero si no te gustan las cremas que se quedan bastante pegajosas o que se sienten bastante en la piel y prefieres algo que se absorba más rápido o que sea un poco más ligero, pues a lo mejor no te va a gustar. La crema me gustó, siento que mi piel se ve súper hidratada y se ve bien saludable, así que ese producto me gustó. Vamos ahora con el primer. Y de primer compré el VFX Pro Camera Ready Perfecting Makeup Primer. Así que dice que tiene una tecnología de filtro de foto, Photo Filter Technology. Aquí tenemos el producto. Como pueden ver, el producto es transparente. Ok, el producto se siente bien suavecito. Esto es un producto que está hecho a base de siliconas, así que básicamente son para rellenar los poros, pero también son para crear una capa uniforme en la piel y minimizar la textura. Así que lo voy a aplicar. Y el primer no tiene ningún olor en particular. Me dejó la piel bien suavecita, parece como si tuviera una capa de velvet en el rostro. Así que vamos ahora con lo próximo que es la base. Y en las bases se me fue la mano porque ni que yo tuviera tres caras para probar tanta base, pero compré tres bases diferentes. Pero si les interesa saber sobre las otras bases, pues puedo hacer otro video que se enfoque, ¿verdad? En las otras bases que no voy a poder probar aquí. Así que compré la VFX Pro Camera Ready Retouch Skin Visual Effect Foundation. También este dice básicamente que tiene el Photo Filter Technology como el Primer, que básicamente es de la misma marca. Así que sería más lógico que pruebe esta base. Pero también tengo esta, que es la Stay Matte Mineral Enriched Foundation. Dice que minimiza los poros y controla el sebo. Así que es más para pieles grasas. Y también compré esta base en crema, que es la Flawless Touch. Así que ahora no sé cuál ponerme, ¿ok? Como pueden ver, compré dos de cada una porque uno compra estos productos por un catálogo. Y los colores en el catálogo están fatales. Tuve que comprar dos colores de cada base para asegurarme que por lo menos mezclándolas pudiera llegar a mi color ideal. De la VFX Pro Camera Ready compré la número 3 y la número 8. De las Temas compré la número 5 y la 105. Y de la base en crema, esta es la 04 y esta es la 202. Así que para este video voy a utilizar la Stay Matte. Vamos a ver... Ok. Este es el 105 y esta es la 05. Que esta está muy oscura para mí. Así que la voy a mezclar con la 05. Muy bien. Ese color se parece un poquito más a mí. Voy a aplicar esta base. Esta es una brocha de Boxy Charm. No tiene enumeración ni nada. No tiene enumeración ni nada. Para mí no es ni de alta cobertura. Pero tampoco tiene una cobertura demasiado ligera. Así que diría que tiene una cobertura mediana. Se siente todavía bastante pegajosa. Y la veo un poquito luminosa. Así que para mí no es súper mate. Si estás buscando una base de alta cobertura. Esta base no ofrece alta cobertura. Pero si estás buscando algo más para el diario. Me gusta mucho. Aplicó muy bien. No se ve demasiado pesada en el rostro. Así que se ve bastante bonita la base. Muy bien. Lo próximo que vamos a aplicar es el corrector. Y para el corrector compré este. Este es el Full Coverage Liquid Concealer. Este es el 05 y este es el 06. También compré dos tonos. Y como pueden ver uno es demasiado oscuro para mí. Y el otro es demasiado claro. Así que vamos a mezclarlos también. Muy bien. Aquí tengo la mezcla de los correctores. Voy a estar aplicando con una brocha plana para corrector. Esos correctores huelen raros. Huelen como a marcadores. Voy a difuminar el corrector con una brocha de difuminar. Ok. Me cubrió bastante bien. Pero siento que todavía me puede cubrir un poquito más. Así que. Para mí no es de alta cobertura. Es como de cobertura mediana. Así que como tiene una consistencia tan ligera. Voy a aplicar una segunda capa en el área de mis ojeras. Y voy a dejar que se seque un poco el producto antes de difuminarlo. Para ver si me brinda un poquito más de cobertura. Muy bien. Voy a difuminar los bordes. En el área de aquí que es donde necesita más cobertura. Voy a dejarlo que se seque. Y luego. Entonces voy a difuminarlo un poquito más. Para ver si me da un poquito más de cobertura. Muy bien. No tengo un producto específicamente para hacer el contorno en crema. Pero sí tengo esta base en crema. Que creo que es el color perfecto para hacer el contorno. Así que. Vamos a hacer el contorno con esto. Voy a estar utilizando esta brocha. Esta es de Luxie. Es la 542. Y voy a ir directamente en el producto. Listo. Ok. Este color se ve súper bien. Para hacer el contorno. Tengo que difuminarlo ahí un poquito. Porque está. Bien marcado. Pero el color se ve súper bien. Para el contorno. Estoy difuminando el contorno un poquito. Con la brocha que utilicé para. Aplicar la base. Ok. Me está gustando como está quedando todo. La base que utilicé para hacer el contorno. Es bien cremosa. Así que fue bastante fácil para difuminar. Ahora voy a hacerme el contorno de la nariz. Ok. Lo próximo es sellar el rostro. Y no tengo nada para sellar el rostro. Así que voy a estar utilizando el de Laura Mercier. Este es el traslúcido. Ok. Ahora que difumine un poco el producto que se acumuló en las líneas. Me doy cuenta que ese concealer que apliqué de Farmacy. Como que se secó bastante. Voy a sellar mi rostro completo. Con el polvo de Laura Mercier. Para entonces luego. Utilizar el bronzer y el blush. Ok. Para el bronzer tengo esta paleta. Que dice que es una paleta para el rostro. Tres en uno. Así es el empaque. Y aquí tenemos la paleta. Tenemos un bronzer. Un highlighter. Y un blush. Así que voy a estar utilizando esta brochita. Y lo bueno de esta paleta es que tiene un espejo. Así que eso es un plus. Voy a ir con el bronzer. Yo pensé que este bronzer no se iba a notar. Pero realmente sí pigmenta. No me gusta el color. Porque tiene como un subtono rosado. Este bronzer. Y no me gustan los bronzers que tiran como a ese tono. Pero de que pigmenta, pigmenta. Así que hoy nos vamos con bronzer rosa. No me gusta como huele esta paleta. Huele como a productos maja. No me gusta como huele esta paleta. Ok. Aparte de ese blush de esa paleta. También tengo este blush. Este es el Tender Blush On. Así que tengo estos dos blush. El rosado y el naranja. Así que creo que voy a aplicar este. Porque me gusta un poquito más este color. Voy a utilizar esta brocha. Muy bien. El color está súper bonito. Es un blush mate. A mí me gustan más los rubores que tienen algo de brillo. Para que se vean más satinados. Y la piel se vea un poco más iluminada. Pero el color está bonito. Así que ahora vamos a aplicar el iluminador. Y voy a utilizar esta brocha de abanico. ¡Qué apiante! Ok. 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 Intenso. Pigmenta demasiado este iluminador. Así que si compran esta paleta. Tengan cuidado con el iluminador. Que se les puede ir la mano. Ok. Ahí lo difuminé un poquito. Como pueden ver. El iluminador pigmenta un montón. Aquí en la paleta se ve como un poquito más doradito. Y en el rostro. Se ve básicamente blanco. Así que para mi tono de piel. Me gustan más los iluminadores. Que son más doraditos. Pero. Eso no quita que el iluminador está súper bonito. Y pigmenta un montón. No probé el blush. Pero no creo que no pigmente. No me encanta la selección de colores. Pero el producto en sí. Hace su trabajo muy bien. Muy bien. Ya tenemos nuestro rostro completo. Así que lo próximo que vamos a hacer. Son las cejitas. Y lo que tengo para las cejas es este lápiz de cejas. Y pienso que está demasiado claro. Pero lo vamos a tratar como quiera. Este es. El 01. Así que vamos a ver. Bien. Ok. Este producto no va a funcionar. Está demasiado claro para mí. Pero. Lo que sí puedo decir es que. No me gusta la consistencia de este lápiz. La consistencia parece como cera. Deja como. Demasiado producto en la ceja. Y lo que forma es como un empleoste. Así que voy a utilizar este lápiz de NYX. Para hacer mis cejitas. Y. Vuelvo con el próximo producto. Muy bien. Ya me hice mis cejas. Con el lápiz de cejas de NYX. Y el próximo producto de Pharmacy. Que vamos a tratar. Es. Este. Este es el Brow Design Eyebrow Mascara. Así que básicamente es como un gel para las cejas. Este producto. Si lo he utilizado anteriormente. Me gusta un montón. Es un buen producto. Este es el más clarito. Lo utilizo. Para aclarar un poco mis cejas. Y que no se vean tan oscuras. Cuando lo aplico inicialmente. Se ve bien claro. En las cejas. Pero una vez se seca. Se pone un poquito más oscuro. Así que. Queda muy bien. Ok. Como pueden ver. Ahora mi ceja se ve un poquito más clarita. Y se ve un poco más delicada. Porque mis cejas son bastante abundantes. Y cuando me las pinto. Se pueden ver. Demasiado intensas. Así que utilizo. Ese gel para las cejas. Para aclararlas un poco. Y que se ve un poquito más delicada. Ahora voy a limpiar. La parte inferior de mis cejas. Con el mismo corrector. Que utilizamos ahorita. Y lo voy a aplicar en todo el párpado. Para preparar el párpado. Para las sombras. Lo próximo que nos toca. Son las sombras. Y para las sombras. Compré esta paleta. Es la Iconic. Aquí está la paleta. Y estos son los colores. Tiene sus colores neutrales. Que podemos hacer looks para el diario. Pero también tiene sus pop de color. Así que. Creo que tiene algo de versatilidad la paleta. Y también tiene su espejito. Que eso es un plus. Y este espejo se ve súper nice. Tú sabes que hay espejos que tú te ves como distorsionado. Pues este no. Dian 3. La piel se ve súper bien. Me encanta cómo se ve la piel. Sin mentirles. Yo estaba subestimando un poquito. Los productos de esta marca. No sé por qué. Porque sentía que. Las personas le estaban dando un push. Para vender el producto simplemente. No porque el producto fuera. Necesariamente bueno. Pero. Me he quedado sorprendida. Ok. Voy a comenzar con este color. Se llama Bliss. Y es un marrón como intermedio. Voy a utilizar esta brocha de Morphe. Esta no tiene número. Creo que vino en un set también. Pero es una brocha para difuminar. Y este color. Vamos a aplicarlo en la cuenca. Ok. Aquí en la paleta. Se ve un color como más caramelo. Y cuando lo estoy aplicando en la cuenca. Se ve como un subtono más rojo. Así que no sé. Se ve distinto. Ok. Como pueden ver. Esa sombra pigmenta súper bien. Es mucho más oscura. De lo que se ve aquí. En la paleta. Lo que voy a hacer. Es que voy a aplicar. Esa misma sombra. En la u externa. Ya que. Está oscurita. Voy a aplicar un poquito de este color. Este se llama Struggle. En la u externa también. Para dar un poquito más de profundidad. Estoy utilizando esta brocha de Morphe. Esta es la M562. Y este tono se ve. Más rosado. Ok. No creo que está dando mucha profundidad. Pero. Voy a aplicar esta sombra. Que se llama Mermaid. En la u externa. Voy a utilizar esta brocha de Luxie. Esta es la 209. Se ve. Se ve aquí. Ok. No sé si se dan cuenta. Ok. Para empezar. Pigmenta. Súper brutal. Ok. Aquí en la paleta se ve dorada esta sombra. Pero cuando la aplicas. En cierta luz se ve rosa. Y en cierta luz se ve dorada. Esta sombra está bella. Y pigmenta un montón. Ok. Voy a aplicar esta misma sombra. Para la primera que aplique. Bliss. En la parte. Debajo de mis pestañas inferiores. Voy a aplicar también. El segundo color. Que es el Struggle. Entonces también tengo una sombra en crema. Que quería utilizar. Pero. El color es bien cover. Y me gusta lo que tengo hasta ahora. En los ojos. Así que. No la voy a utilizar hoy. Pero. Si tengo un pigmento. En este color doradito. Aquí tenemos el pigmento. Lo puse en la tapita. Entonces. Vamos a intentar. Aplicarlo sobre. El color que tengo. En la uva interna. A ver cómo se ve. Voy a utilizar una brocha de difuminar. Bastante abierta. Y sin aplicar pega ni nada. Voy a ir. Aplicando en toques. Y no sé si lo pueden ver en la cámara bien. Pero. Ahora. En vez de verse. Tan rosa. La primera sombra. Ahora se ve un poco más dorado. Que era lo que quería inicialmente. Pero. Esa sombra está bella. Ok. No voy a aplicar más nada del pigmento. Para que todavía. Se vea. La primera sombra que apliqué. Por debajo. Voy a aplicar. Este color. Que se llama. Idol. Para iluminar el lagrimal. Ok. Voy a utilizar este color mejor. El crush. Porque este se ve bien rosa. Y quiero algo como más doradito. Ok. Ya terminé con las sombras. Me encantó. La paleta. Por lo menos las sombras que utilicé. Pigmentaron. Y difuminaron súper bien. Muy bien. Ahora voy a hacer un delineado. Pero. Solamente voy a hacer el delineado clásico. No voy a hacer el cat eyes. Y voy a estar utilizando. El. Cajal. Gel. Eyeliner. Voy a estar utilizando. Este delineador. En gel negro. Voy a estar utilizando. Esta brocha angular. De morphe. El delineador pigmentoso. Vuelve bien también. Ok. Como pueden ver. Ya aplicamos el delineador en gel. Y pigmenta un montón. Se ve bastante oscuro. Y se ve completamente mate. Así que. No se queda como con ese brillo. Lo que a mí. En lo personal. No me gusta. Y también tengo. Este delineador líquido de Farmacy. Que para probarlo. Lo que vamos a hacer. Es que vamos a ir. Sobre el delineador en gel. Para que. Se vea. Un poquito más oscuro. Y esperemos que este. Sí. Se queme. También. Cuando abrimos. El delineador. Vemos que el aplicador. Vemos que el aplicador. Es como de brocha. Que son los aplicadores que me gusta. Para los delineadores líquidos. Pienso que es mucho más fácil. Hacerte un carayz bien puntiagudo. Cuando los delineadores tienen. Este tipo de aplicador. Está secando también. Se ve bastante mate por ahora. Pero creo que se puede secar un poquito más. Así que vamos a ver si. Ya mismito. Se ve. Bien mate. Y vamos para lo próximo. Que es la más cara. Y tengo la. 3D Effect. High Definition Mascara. Y este es. El cepillo. Ok. Ya apliqué la máscara. Y. Definió algo. O sea. Me definió las pestañas. Pero. No les dio tanto volumen. Ni tampoco las. Alargo tanto. Pero también me pasa. Que cuando utilizo máscaras. Que son. Demasiado nuevas. El producto. Está tan líquido. Que. No permite. Darte. Ese efecto de volumen. A veces. Cuando las máscaras. Están un poquito más secas. Ya cuando. Uno las utiliza por un tiempo. Que se pone un poquito más seco. El producto. Ahí es que. El producto. Funciona súper bien. Y. Puede ser que sea el caso. Con esta máscara. Como puede ser que no. Pero. Normal. No. No me encanta. También compré de Farmacy. Algunos pares de pestañas. Aquí tengo dos. Estas son las. Keep it cool. Son. Un poquito más naturales. Y. Estas son las. Mega volume. Tienen. Mucho más volumen. Así que. Voy a estar utilizando estas. Bien. Ya la apliqué. La pega. A las pestañas. Así que. Ahora las vamos a aplicar. Y las tuve que cortar. Un poquito fuera de cámara. Porque estaban demasiado largas. Muy bien. Ya apliqué las pestañas. Y como pueden ver. Son unas pestañas. Un poquito más dramáticas. Así que si. No te gustan las pestañas. Muy dramáticas. Pues no te recomiendo. Esas. Te recomiendo más. Unas como estas. Que son un poquito más naturales. Pero. Te dejo saber. Que si tienen una selección. De diferentes pestañas. Para los gustos de cada cual. ¿Verdad? Ya casi casi. Terminamos. Lo único que nos falta. Es el labial. Y. Nuestro setting spray. Así que. Para labial. Tengo varias opciones. También. Tengo estos tres. Que son como. Los liquid lipsticks. Que son los que se secan mate. Este es el rojo. El número 05. Este es el 01. Es más como. Un rosado. Y este es el 03. Que es como. Un nude. Más. Tira más como marrón. Y. También tengo este. Que estos son los. High shine liquid lipsticks. Así que. Estos son. Luminosos. No secan mate. También tengo este. Que. Son más como. Los lipsticks. Tradicionales. Este tampoco es mate. Y. También. Otro. Tono de rojo. Voy a estar utilizando este. Que es el 03. Muy bien. Ya apliqué el labial. Y este color me encanta. Este color está bello. Es un nude. Bien bonito. Obviamente. A mí se me ve más claro. Pero para las pieles más claras. Se va a ver. Un poquito más oscurito. Y creo que se va a ver. Súper bello. Así que voy a estar utilizando. El makeup. Time. Locker. Long lasting. Make up. Fixer spray. Dice que es para todo tipo de pieles. Y este sí. Ya lo he utilizado. Y me gusta muchísimo. Así que. Y al principio. Ese ser inspeit. Tú lo sientes un poco pegajoso. Pero después. Se va esa sensación. Y realmente siento. Que sí. Sella mi maquillaje. Y que me dura. Un montón. Y me di cuenta. Que no me puse iluminación. En el hueso de la ceja. Así que voy a ir. Con el color. Crush. Y ahora sí. Tenemos un rostro completo. De productos pharmacy. Bueno. Casi completo. Excepto el polvo. Y el lápiz de cejas. Todo lo demás. Fueron productos pharmacy. Estaba subestimando los productos. Desde un inicio. Porque. De la manera en que se venden. Estos productos. Es que cualquier persona. Puede hacerse. Es el representante. De la compañía. Y obviamente. Recibe comisión. Recibe. Otros bonos. Por vender. Los productos. De esta marca. Y por eso. Pensé. Que cuando esas personas. Decían que eran buenos productos. Que realmente. Lo estaban diciendo. Por vender el producto. No porque necesariamente. Fueron muy buenos. Así que. Pues ya yo estaba. Subestimándolos. Desde un inicio. Pero realmente. Me he sorprendido. Hay sus productos. Que realmente. No me gustaron. Por ejemplo. El lápiz de ceja. Que aunque no era mi color. La consistencia. No me gustó. Para nada. Por ejemplo. La selección de esta paleta. De bronzer. Highlighter. Y blush. No me encantó. Tampoco. La selección de colores. Pero la pigmentación. Es súper buena. La máscara. Tampoco me encantó. Pero realmente. La mayoría de los productos. Fueron súper buenos. Otra cosita. Que no me gusta. Es que en el catálogo. Los colores. Realmente. No se parecen mucho. A los colores. Como se ven realmente. En el producto. Y eso obviamente. Dificulta. A la hora de. Escoger nuestro color correcto. De base. Correctores. Y polvos. Así que. Aparte de eso. Creo que. Los productos. Están súper buenos. Si eres una persona. Que te gustan. Los productos. De alta cobertura. Y el maquillaje. Bien pesado. A lo mejor. Por ejemplo. Los productos. De la rutina de rostro. No te van a gustar mucho. Pero sí pienso. Que hacen su trabajo. Y que funcionan. Súper bien. Así que. Si te gusta. Este tipo de contenido. Dale like. A este video. Deja tu comentario abajo. Sobre lo que te gustaría ver. En videos futuros. Y no olvides. Suscribirte a mi canal. Para vernos en el próximo video.